El ingeniero Deniz García, subgerente del Instituto Nacional de Bosques y Nav, visitó Jalapa, esto con la finalidad de inaugurar la Oficina Municipal Forestal, donde también firmaron algunos convenios con el alcalde de Jalapa. Sin embargo, aprovechamos para preguntarle sobre la licencia desmedida de cortar árboles que ellos otorgan y si verifican aquel acuerdo que dice que tienen que sembrar cinco arbolitos por cada árbol que las empresas cortan. A esto, él respondió lo siguiente. Hicimos básicamente tres actividades. La primera fue la apertura de la Oficina Forestal Municipal. La segunda es la firma de los convenios de descentralización de la actividad forestal para que ya sea la Oficina Forestal Municipal la que otorgue recursos familiares a nivel del municipio. Y la última es la inscripción del primero forestal que le lleva a la municipalidad establecido. Se ha visto interés, se ha anunciado un municipio verde. ¿Cómo podrá darle seguimiento y nada a esta situación acá en Jalapa? Nosotros tenemos en coordinación con el señor alcalde el desarrollo de la política forestal y ambiental. En esta política que vamos a desarrollar, vamos a establecer los mecanismos y la hoja de ruta que vamos a seguir para ver el área anual que va a ser reforestada. ¿Quiénes van a ser los factores? ¿Quiénes van a proporcionar las capacitaciones? ¿Cuál es el número de árboles que se va a producir? Porque mire, la iniciativa del alcalde, como lo dije, el acto es de admirar la oportunidad de las visitas que yo he realizado. Es el único gobierno municipal que tiene esa decisión de tener o de reforever a Jalapa para que un volver o un municipio. Ahora la situación viene a contradecir con la licencia de cortar tanto árbol. ¿Cómo maneja esto Iná? Miren, nosotros lo que sucede es que no detenemos temor a las licencias, porque el problema no solo de Jalapa, sino que a nivel nacional es la tala ilegal. O sea, como muchas personas confunden la tala ilegal con las licencias forestales autorizadas. Una licencia forestal legalmente autorizada por Linao conlleva desde el método de corte hasta la recuperación a través de una garantía, que es una pura defensa para la recuperación de los bosques. El problema realmente son las talas ilegales que existen y esa es otra parte que queremos fortalecer por la municipalidad, porque va a ser parte de la gobernanza que se tiene. Porque vean, si la sociedad civil organizada a través de los comunes, de los copodes, de la municipalidad como tal, y las otras instituciones ambientalistas, y el INAO, por supuesto, no denunciamos las talas ilegales, que es decir, que todos los esfuerzos que estamos haciendo a través de los incentivos forestales y a través del esfuerzo que puede estar haciendo la municipalidad para llevar a una Jalapa verde, no va a tener el fruto necesario si no podemos o no le ponemos atención a eliminar la tala ilegal. Según la información que tengan de Jalapa, ¿qué porcentaje se maneja de tala ilegal acá en este departamento? Es complicado darle un dato exacto, pero la verdad es que si usted hace un análisis de depósitos de leña, las tablas hechas con motosierra, depósitos clandestinos en mercados, señales alitañas, usted se da cuenta que realmente ahí lo que hace falta es ejercer medidas de control, porque en la medida que nosotros a través de todos los involucrados ejerzamos ese control informativo, vamos a reducir una demanda barata de madera o de leña, sino que le vamos a dar el costo precio a los productos forestales. Bueno, aparte de mucha gente, a otras instituciones se han dado a la tarea de sembrar arbolitos, pero los obligados son los que los han cortado, digamos a cerraderos o empresarios que se dedican a esto. ¿Cómo se verifica de que ellos cumplan con el reglamento aquello de sembrar cinco arbolitos por cada uno que cortan? Vean, aquí lo que usted acaba de decir es sumamente importante. Nosotros, lo dije a un principio, garantizamos que las licencias forestales que nosotros otorgamos cumplan con el compromiso de la forestación. Nosotros año por año vamos y identificamos si las áreas que han sido taladas han sido forestadas, si el prendimiento de los árboles es el que requerimos, si las especies plantadas son. Entonces, es un año de establecimiento, seis de mantenimiento, hasta poder liberar la policía de fianza. Insisto, el problema es con todos aquellos ilegales. ONGs, por supuesto, municipalidades, escuelas y todas las organizaciones que puedan participar en recuperar áreas por propia iniciativa. Esto, por supuesto, que va a ser bienvenido, no solo en Jalapa, va a ser bienvenido a nivel de todo el país. ¿Por qué? Porque con esto vamos a estar contribuyendo a la recuperación, por supuesto, y a fomentar, más si es con escuelas, la cultura forestal con los niños. Y, por supuesto, que a futuro vamos a tener una masa forestal que puede ser posible de educación para todas las generaciones. Ingeniero, tal vez caería la invitación a las instituciones que se han dado la tarea de sembrar arbolitos que les den mantenimiento, que no solo es ir a abrir un huequito, sembrar el palito, sino ir a regarlos, darle mantenimiento, abonarlos. Claro. Vean, lo que sucede es que muchos tenemos la, la, podríamos decirlo de esta manera, la idea equivocada de que es organizar un día de campo, un refugio, sembrar un arbolito, pero miren, producir ese arbolito, producir ese arbolito, conlleva una serie de actividades desde la recolección de la semilla, llenado de la bolsa, o sea, todas las acuerden, el riego hasta tenerlo de un tamaño adecuado. Ahora, llevarlo al campo y dejarlo abandonado después de introducirlo con un agujero, como que si no, ese es el objetivo. El objetivo es que después de sembrado, si no llueve, por ejemplo, hacer una campaña de riego a esos árboles y posteriormente, cuando ya esté pegado, el tiboncito este, hacer el plateo para que, porque miren, la mala hierba o la maleza es más agresiva que el árbol, entonces crece más rápido y es muy posible que este árbol no pueda competir y se muera. Entonces, todas esas otras actividades que conlleva la plantación, creo que es lo que la oficina forestal municipal va a hacer o se va a encargar de dar ese tipo de capacitaciones para lograr que todo el esfuerzo que se hace desde la producción en el vivero hasta la siembra final, pues rinda frutos, como es crear bosques municipales, congrales, escolares, etc. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net